Damas y caballeros, la película de Spider-Man Across the Spider-Verse ha sido prohibida en múltiples países del Medio Oriente. No es ninguna broma, precisamente lo han prohibido tanto los Emiratos Árabes Unidos, país donde se encuentra la ciudad de Dubai, como también Arabia Saudita, país en donde está Benzema y Cristiano Ronaldo en la actualidad. Atentos, mucho ojo. Nosotros podemos ver el siguiente tuit donde digo, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes han prohibido el estreno de Spider-Man Across the Spider-Verse por su bandera con el mensaje, bueno, el mensaje que ya todos conocemos, ¿no? Esta bandera claramente que hace referencia a la comunidad trans, pero a un grupo específico de personas que son claramente menores de edad. Entonces, obviamente esto en su momento fue sumamente polémico, dio bastante de qué hablar, pero bueno, una cosa es que la gente lo critique y otra cosa muy distinta es que lo prohíban. A ver, hay una cosa muy interesante. Estos países prohibieron en su momento también Lightyear. Miren, Lightyear es prohibida en Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait por escena del beso, ¿sí? Estos países prohibieron Lightyear. Sin embargo, China también prohibió Lightyear. Y esta película de Spider-Man no ha sido prohibida en China. Miren, yo vi esta película en China y muchos de ustedes ya lo saben, ¿no? Pero yo no recuerdo honestamente haber visto esta bandera en la película. Es probable que la hayan eliminado, pero no se los puedo garantizar. Porque, a ver, honestamente no me di cuenta. Entonces, yo no les puedo asegurar al 100% de que la hayan borrado, pero yo no la vi. No la vi en los cines de China. Pero a ver, conociendo a los censores chinos y también conociendo cómo trabajan la gran mayoría de empresas de Hollywood, no me sorprenderían que en ese país la hayan eliminado. Sin embargo, me llama poderosamente la atención el hecho de que hayan decidido no eliminar esta bandera para los países árabes. Yo creo que ellos sabían que quizás en Arabia no había muchísimo mercado para esta película. Eran unos cuantos millones y lo mejor que ellos podían hacer era no quitársela para decir, miren, tenemos dignidad y no quitamos la bandera y tratar de ocultar que en otros países con más mercado quizás sí la quitaron. Yo creo que por ahí podría ir, ¿no? El tema de Sony. Entonces, aquí mismo digo lo siguiente. Todas las películas están sujetas a directrices cuando entran en esos países y deben adherirse a los valores y costumbres de los países árabes. Esto es una realidad y de hecho aquí vemos. Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita prohíben el lanzamiento de Spider-Man Across the Spider-Verse. La muy esperada película estaba programada para su estreno durante un festival, pero no pasó los requisitos de censura. Tal cual, chicos, no los pasó y la película ha sido oficialmente prohibida. De hecho, esto es algo que ya se estaba comentando desde hace unos cuantos días. Aquí mismo lo comentaban. O sea, ¿la película de Spider-Man será baneada y prohibida en Arabia Saudita? Estamos hablando de que esto fue el 11 de junio. Es decir, ya estaban comentándolo porque ya habían sospechas debido a que no pasaban los censores. Entonces, muchísimos sospechaban que esta película podría ser prohibida en esos países. A ver, yo sé lo que muchos progres pueden llegar a decir sobre Emiratos Árabes. Yo sé lo que pueden llegar a decir sobre Arabia Saudita, que son países retrógradas, con una mentalidad arcaica y bla, bla, bla. Y a ver, lo cierto es que, por ejemplo, Arabia Saudita es un país que creció gracias al petróleo, pero a diferencia de lo que la gente piensa, los Emiratos Árabes no fue así. Dubái no es Dubái gracias al petróleo. Dubái es Dubái gracias a que es un lugar, pues con claro, a ver, con muy bajos impuestos. Es una especie de semiparaiso fiscal. Claramente es un lugar donde hay muchísimas inversiones, donde hay muchísimo turismo, donde hay muchísimo movimiento. Entonces, por eso es que Dubái se ha convertido en el monstruo que es. Yo conozco Dubái. Es una ciudad espectacular. Una de las mejores ciudades sobre la faz de la tierra, por lo menos en espectacularidad. Yo creo que es la ciudad más espectacular del mundo, ¿va? Eso sí, me atrevo a decírselo sin lugar a dudas. No es mi ciudad favorita. Mi ciudad favorita es Tokio y la mejor ciudad que yo he conocido personalmente es Seúl, Corea. Pero la ciudad de Dubái es por lo menos espectacular. Eso se los garantizo. Pero bueno, chicos, ya sabemos por dónde va todo esto. Ya sabemos lo que van a decir. Pero personalmente yo lo que pienso es que sí. Yo no estoy a favor de la censura. Yo no estoy a favor de la prohibición, a pesar de que no me guste esto. Y ojo, yo creo que es altamente probable que no hayan quitado esta bandera en esos países precisamente para dar de qué hablar, para que esta noticia empiece a sonar. La prohibieron, la prohibieron, la prohibieron, la prohibieron. Pero ¿por qué pasó en China? ¿Por qué esta película sí se estrenó en China? Háganse esa pregunta. ¿Ustedes creen que los censores chinos dejarían pasar algo así? Honestamente, conociéndolos cómo son. Interesante, muy, muy interesante. Insisto, yo no lo vi, pero no me atrevería a decir que lo hayan eliminado. Nada más y caballeros, háganme saber por favor qué opinan de esta censura contra la película de Spider-Man Across the Spider-Verse. ¿Qué creen que es lo que está pasando en estos países? ¿Y por qué están prohibiendo este tipo de películas? Ya lo hicieron con Lightyear. Strange War, a ver, Disney ni siquiera envió Strange War. Ya sabían que la película de Un Mundo Extraño iba a ser prohibida. Y bueno, ahora ha vuelto a pasar con la película de Spider-Man Across the Spider-Verse. Nada más y caballeros, espero que hayan disfrutado y gustado de este videazo y nos vemos en la próxima.